Cada día es el mismo, de casa al trabajo, del sofá a la cama. Te cruzas de brazos y ves la vida pasar. El presente está condenado por un futuro mejor que nunca llega. La hipoteca, el seguro, los recibos, el dinero, lo material. No se piensa, no se actúa, solo te dejas llevar. Cada día es diferente, una aventura, un imprevisto. Eres dueño de tu tiempo, de tu vida, de tus decisiones. Vives en la universidad de la calle, esa que es gratis y de la que tanto se aprende y desaprende. Creces como persona, sueñas, despiertas y vuelves a soñar. Gracias por ver el video.